Por favor, por favor, por favor solicito que mantengamos el respeto y la dignidad de este órgano. La decisión, el resultado de la decisión, de la votación es 17 votos a favor, 19 votos en contra, 11 abstenciones. Por lo tanto, el proyecto de decisión L6 queda rechazado. La decisión de la votación es 17 votos en contra. La decisión de la votación es de la votación de la votación de la votación. La decisión de la votación es 17 votos en contra. El hecho de la invitación es de la votación de la votación de la votación. Gracias.